saludos amigos bienvenidos a un vídeo más seguimos explorando el día de hoy me viene a explorar este clic vacío también es una mucho gusto no hay rastro de posible que alguien ha andado por aquí no hay basura limpiecito las únicas huellas que hay pues son de animales salvajes venados marranos y cosas así entonces estos lugares son bien buenos cuando tienen pescado porque no están presionados para nada o sea como quien dice no presienten nada mal así que voy a empezar en esta curva entonces pues al parecer va a estar bueno no traje mis hartas o no voy a poder llevar nada más como les decía estoy explorando de hecho me traje la cámara porque hay veces que ni la cámara me llevo cuando ando explorando pero lo bueno que se me ocurrió traérmela ahorita y vamos a grabar a ver cómo nos va el día de hoy el agua miren está súper súper clarita ese es el color especial y ahí va a estar un poquito donde yo pienso que tiene unos 67 pies ahí en esta curva ya después que empiezan a admirar cosas vamos a ver si agarro suficiente aquí no no me voy a mover pero si se presionan me voy a mover un poquito más hacia adelante como les he dicho el arreglo que vamos a estar buscando ya saben caña de a 5 pies 6 pulgadas acción rápida línea 16 libras trenzadas y vamos a poner este un 16 que vamos a encontrar en el árbol dónde está que está para clavar de cerca negro con chartreuse y moradito ahí en la cabecilla así que vamos a tirar y ahí viene uno este camarada ya pasa está como raro pareciera híbrido vamos a ver cuánto mía este camarada ya 10 pero solo estamos explorando puro cacho en release ok ahí va salto mortal está buena esta pocita ahí está el otro aquí están está más grande creo que sí vamos a llevar mejor mira nomás este chancla ahí está espérame ahí para ponerte en la sarta esta pocita está buena amigos vamos a ver vamos a ver de este lado aquí está el otro Anderezar el anzuelo. Que no he cortado video amigos. No he cortado video. Ahí está el otro. Yupi. ¿Sabes qué? Lo voy a llevar mejor. Voy a regresar el otro. Porque no traje mi sarta ahí en la mochilita. No la traigo. Hoy fue tu lucky day. Vas para atrás. Estos lugares que estoy encontrando. Están muy buenos. Ahí está el otro. Puro keeper. Miren. No hay ni basura ni rastro de gente. Hay puro. Baigón. Puro rastro de. De marrano. Salvaje. Tranquilo. Lo único es que puede salir algún animal. Pero. De ahí en fuera. Nada serio. Un par de. No hay ni. Por favor. Ya veo. Y por favor. Esta pocita. Ya cuantos. Le llevamos aquí. Cuatro o cinco. Por ahí. Voy llegando No tengo ni media hora Esos son los puntos buenos Ya no quisieron Ya se presionaron Dijeron, no, esa ya me la se Vamos a ver si lo quieren más movido Ay, quiero Es que anda con todos los poderes Lo malo que ando así en una En un barranquillo Tengo que subir Mira nomás Puro keeper Pero Como andaba explorando No me traje ni carta La dejen la troca De modo Primer corte No me traje ni carta No me traje ni carta